Efectivos del modelo nacional de vigilancia lograron a través de la red de participación ciudadana la captura de alias Kevin de 20 años de edad y Andrés de 25, quienes minutos antes habían intentado hurtar a un ciudadano en el barrio Los Pinos quien transitaba por este sector. Unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes logran en el barrio Los Pinos del distrito petrolero de Barranca Bermeja la captura de dos personas que se movilizaban en una motocicleta y que al practicarles una requisa le encuentran en su poder una arma de juego tipo Chang'an calibre 12 con dos cartuchos para el mismo. Las unidades del cuadrante interceptaron a los sujetos quienes se transportaban en una motocicleta. Al abordarlos les incautaron un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 con dos cartuchos para la misma. La comunidad asegura que estos sujetos tienen azotado el sector. Estas personas, de acuerdo a las informaciones de la ciudadanía, venían cometiendo hurtos en este barrio. Según investigaciones, los capturados ya presentaban antecedentes por los delitos de hurto y porte y tráfico de armas de fuego. Los capturados presentados de la Fiscalía General de la Nación, en el momento, se encuentran en desarrollo las diferentes audiencias donde un juez de la República determinaría la situación jurídica de estos capturados. Es importante mencionar que estos dos capturados presentan antecedentes por hurto y porte y tráfico de armas de fuego. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, donde un juez de la República les definirá su situación jurídica.